Así que criticás. Bueno, escribo críticas de películas. Cinco años tarde en hacerla yo. Soy un intermediario entre las películas y el público. Vos, cinco minutos en destrozarla. Gracias a mi trabajo, la gente puede discernir una obra de arte de un producto menor, por decirlo de alguna manera. Yo no escribo guiones. Diez escenas, un cheque. Así que vas a hacer una película. Me interesa, veo la historia, un profesor de literatura envuelto en un triángulo amoroso, la turista y la estudiante. Una fórmula cerrada, una pareja con química, encuentros casuales, forzados, ridículos. Ella que siempre sale de la nada como por arte de magia. No entendemos qué es lo que ella le ve. En la vida real ni se mirarían. Pero acá el género manda y todo deja de tener sentido. El mundo es de ellos y su romance. Agregale unos personajes secundarios algo grotescos, violines para las escenas románticas y un desencuentro a causa de un malentendido. No te olvides de poner lluvia, mucha lluvia. Y al final una corrida. No sabemos por qué ni para qué, pero siempre corren. Y por supuesto, un monólogo perfecto para lograr el obvio happy end con un beso largo y empalagoso. Suficiente. Hicieron un trabajo, una maldición. Estoy atrapado en un género al que no pertenezco. ¿Entendés a lo que me refiero? Sí. No. ¿Cómo? Sonreíme. Si no, yo no me sonreíste, tranquilo. Ey, ¿a dónde vamos? ¿Y tú? ¿Tienes algún mal recuerdo de él? No, no estoy buscando desafíos. La cuestión de emociones parece que últimamente tengo un pésimo gusto. Vos sos un terrorista del gusto. ¿Acaso los hombres de este país son todos así? ¿Sabés que tengo una intuición? Que se van a llevar bien ustedes dos. Digo, interesantes y repulsivos al mismo tiempo. ¿Por dónde salgo de acá?